Hola a todos los saluda Enrique su amigo de Dusty Records en Turntables y el día de hoy les quiero mostrar esta pequeña radiograbadora de la marca Yorks el modelo es el BP04R esta pequeña radiograbadora fue hecha en Corea no sé exactamente cuál fue el año de su fabricación pero a juzgar por el estilo parece que fue construida alrededor de los años 80s esta pequeña radiograbadora se compone de cuatro elementos y estos son las dos bocinas y el toca cassette que se separan completamente del sistema principal las dos bocinas o parlantes apenas miden cuatro pulgadas ambas cuentan con un tweeter en la parte superior y quiero decirles que los tonos altos predominan sobre los tonos bajos en este particular modelo pese a que la marca Yorks no fue muy de alta calidad sacaron muchos componentes con diseño similar con la opción de que el toca cassette se desprendiera del módulo principal esto lo hace muy interesante porque te da la opción de tener tu toca cassette en la grabadora y tu Walkman cuando lo desees las funciones en el toca cassette son similares a la de cualquier otra radiograbadora tenemos el stop y el eject el play y el record tenemos el rewind y el fast forward también nos da la opción de estéreo o beat y la opción de pausa desafortunadamente en este pequeño equipo el toca cassette prende pero no sirve el playback es muy común en equipos como este que las poleas estén o derretidas o pegadas dentro del sistema yo todavía no me he animado a abrir ninguna de las que tengo porque la verdad es que no tengo experiencia ni tampoco tengo las herramientas y prefiero dejarlas así que echarlas a perder porque sería lamentable no poder volverlas a arreglar o que alguien no pudiese arreglar lo que yo descompuse dentro de otras funciones que nos presenta esta radiograbadora tenemos la función del tono que nos permite balancear nuestro audio entre bajos y altos y en donde predominan los altos tenemos la función de volumen y la función de balance todos estos controles funcionan perfectamente yo los limpie estaban bastante sucios lo único que hice fue aplicar un poco de aire comprimido y el de oxidante que siempre uso es un de oxidante para electrónicos lo venden en cualquier ferretería o en cualquier lugar de autopartes que es donde yo lo encuentro ya que en ebay o en algunos otros sitios cuesta regularmente el doble así es que bueno yo prefiero irme por lo barato que no quiere decir que es malo dentro de otras funciones también tenemos los dos micrófonos que están en los costados del toca cassette o del cassette deck y también las funciones de am fm estéreo y tape en la parte frontal también encontramos la entrada para los audífonos esa no la he probado pero bueno quiero pensar que si funciona porque realmente todo funciona a la perfección excepto el tocasintas es lo único que no funciona en la parte posterior de la grabadora encontramos el compartimento para las baterías este pequeño componente utiliza cinco baterías del tipo c y también encontramos las dos entradas rca para los parlantes o bocinas me parece muy cómodo y muy bien hecho el diseño de las entradas de las bocinas ya que no son dos cables pelados que entran directo a la parte de atrás cada uno tiene sus entradas rca y cada bocina cada parlante viene habilitado con un cable tipo rca la antena de esta radiograbadora está muy buenas condiciones agarra muy bien las estaciones no está floja está muy sólida y sorprendentemente esta pequeña grabadora comparación de algunas otras que tengo no tienen ni una gota de pintura en su exterior su exterior está limpio me imagino que era un gris sólido ahora está un poco entre gris y amarillo la parte posterior de las bocinas y el módulo central pero la grabadora está completa está intacta suena muy bien para su tamaño no compite con otras micro grabadoras o mini grabadoras de la época como son las jbc que la caja de las bocinas era fabricada de una mezcla de cerámica con plástico y le daba una resonancia superior a esos sistemas esta es de puro plástico pero suena muy bien espero más adelante poder componer el tocacassette y poderles mostrar un vídeo con la pequeña radiograbadora funcionando en su totalidad pero por ahora nos vamos a tener que conformar con sólo ver el vídeo de prueba que hicimos con el am y el fm y bueno me despido de ustedes espero les haya gustado este vídeo regálenme un like si tienen alguna duda o algún comentario por favor déjenme saber si alguien está interesado tal vez en el equipo muy probablemente lo venda y bueno un saludo y pásenla bien hasta luego 1-800-400-5008 traffic on kiss 99 auto mall september sale new crazy deals every single day this week kia forte 159 sign and drive chevy equidox 199 sign and drive only at miami lakes auto mall now kiss traffic un accidente por la palmetto tonight sponsored by theraworks relief his accident is no found and it's just you wherever you go or right where you are it's so i don't know it live it's so i don't know it live it's so i gotta have faith 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 todos los días a la torre del mediodía formadores y estamos para nuestro cliente obviamente ya sin jugadores importantes no pasó lo de lebron james pasó lo de dwayne wade y obviamente también 1-2-3-0-5-2-7-3-8-2-1-2 superaron 3-2 a los marlins de miami que estaban ganando hasta el octavo who go you might lose this is bloomberg hi this is steve-o with renee we have a steve-o-renee morning stop that out my guess just say just don't i mean this has been a rough two mondays to start the season for adam gaze following these games one after a win and one after a loss and that timmins thing is you know a report we got from the ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!